¿Complicaciones al respecto? No, no sé nada sobre eso. Luego de esta improvisada conferencia de prensa, se retira la delegación que acaba de llegar de Israel, rodeada de un importantísimo operativo de seguridad. Tal como lo adelantaron, se dirigen directamente desde el aeropuerto de Ezeiza hacia el lugar del atentado. Van tomando posiciones mucho más directas en la observación y también en la instrumentación de los posibles rescates en las tareas de remoción de los escombros. Lo hacen acompañados por efectivos de bomberos y de seguridad. Mientras los agentes israelíes dialogan con personal de seguridad de la Argentina, observamos como un verdadero símbolo las dos banderas que quedaron en una habitación vacía como muestra de presencia y de hermandad de dos pueblos. Especialmente hay estrados en la búsqueda de personas que están incursionando desde la calle Tucumán sobre las ruinas de Amiens. Ahora sí vemos a uno de los efectivos israelíes con un perro trepando por los escombros para buscar posibles sobrevivientes o bien cuerpos que se puedan encontrar en la zona. Vemos cómo los animales están trabajando. Hay dos en el lugar del siniestro, afanosamente, mean entre los escombros. Exactamente a las dos minutos de la madrugada vemos cómo retiran un cuerpo sin vida en una camilla los bomberos de la Policía Federal. Dos treinta y cinco minutos otro cuerpo es retirado de entre... ...tenido en paso de los libres. La nave estacionó aproximadamente a quinientos metros de donde estamos los periodistas. Habría peleado para Irak en la guerra del Golfo y también a favor de Irak en la guerra añosa que mantuvo con Irán. Está a disposición de la justicia en el caso vinculado con el terrible atentado que sufriera la sede de la AMIA. ¿Podrá ser culpable? ¿Podrá representar una cortina de humo que apacigüe un poco el estado emocional generalizado? Una incógnita que tendrá forzosamente que aclarar la justicia. Siguiente, Altamirano Francisco, Antunes Jorge, Arasi Moisés, Averbuch Janina, Van Nahum, Basilio Hugo, Béjar de Jurín, Belgorowski Dora, Ben Cardino Ema, Brickman Emiliano, Butini Gabriel, Casabe Viviana, Siseski Paola, Dechtiar Cristian, Dubín Norberto, Diamen Feibel, Erwin Johnny García, Figueroa Martín, Filkenstein Ingrid, Filkenstein Leonor, Furman Fabián, Gesonki Lucy, Getzelewicz Diana, Innsberg José, Goldenberg Verónica, Golpeder Mónica, Guterman Andrea, Jaquín Daniel, Gersalis de Kukilianski, Hosh Analia, Hosh Carla, Kling Ester, Kosuch Berta, Kreiman Susi, Lev Agustín, Kupch Kupberta, Loaiza Barriga, David Malamud Andrés, Manani Fuerte Juana, Melamán Gregorio, Mercovich Iliana, Mirochni Bubi, Nudel Mónica, Palti Elías, Perelmuta Rosita, Porcel Ricardo, Pornoi Silvia, Reisfel Noemi, Rodríguez Silvana, Roinstein Adriana, Zahid Marisa, Zahid Ricardo, Salazar Rimas, Jalit Fabián, Jalit Pablo, Shiver Mauricio, Segón Ariel, Serena Néstor, Estrier Mirta, Takichiri Rolando, Tenenbaum Naum, Toer Graciela, Toer Mariela, Tritman, Marta, Uffal, Claudio, Bela Eugenio, Bela Juan, Besiglia, Hugo Norberto, Villaverde Danilo, Guorona Rita, Zárate Edemar, Simerman, María del Carmen. Tanto dolor y tanta pena, veía estas imágenes, y son realmente de dolor y de pena, debe ser cierto aquello de que, tarda más en secar una lágrima, que en coagular una gota de sangre, porque hay mucha lágrima todavía, no derramada entre nosotros, en esta sociedad, en esta comunidad argentina, golpeada en pleno corazón. No es el momento, seguramente no es el momento, de buscar el por qué no se hizo esto, o el por qué no se hizo lo otro, pero hay cosas que no pueden demorarse más. Va a decir, la demora en dar una lista oficial, porque hay un deber indelegable del Estado, de responder por la seguridad de los ciudadanos, en todo sentido, decía, la demora en una lista oficial, de gente que no se encuentra de desaparecidos, es una responsabilidad indelegable. Para conformar una lista, ayer se debió pedir, a los que tenían amigos o familiares desaparecidos, que se anotaran, y entonces a partir de ahí buscarlos, con vida o sin ella. Cuando un organismo, alguien debió haber tomado las riendas, una cabeza debió haber pensado, por todas, las que en medio de la desesperanza, no podían pensar. Cada nombre en una lista de desaparecidos, es una esperanza de... Es una esperanza de... Parece con vida, es un golpe que se le da a la muerte, y a los que ejecutan la muerte, a los que apretaron el gatillo, a los que apretaron el detonador, cada nombre, repito, es una derrota que se le da a la muerte. Estamos por la vida, definitivamente por la vida, contra la muerte, más contra esta muerte, absurda, criminal, indiscriminada. Alguien debió haber dicho, señores, a las pocas horas, o después, pero no tanto tiempo después, como ahora, señores, están desaparecidos, fulano, me engaño, los estamos buscando. No es así, nadie asume una responsabilidad. Eso es un mal de la sociedad que nos toca vivir, y es un mal de muchos funcionarios que pone la cara, o trata de sacar centimetraje, o partido, precisamente, de las notas, en las que hay que responder, absolutamente nada. Alguien que asuma la responsabilidad y diga, señores, aquí fallamos, nos equivocamos en esto. El presidente asumió que a lo mejor se había aflojado un poco el tema de la seguridad, pero nadie más. Los funcionarios de otras áreas, para nada. De seguridad, absolutamente nada. De responsabilidad por gente que no aparece nada. Y repito, para terminar, cada nombre en esa lista de desaparecidos, que todavía falta, que está desaparecido oficialmente, es una historia de vida. Y nosotros estamos por la vida, porque cada una de esas... Soy un funcionario, o voy a ser un funcionario. Señor, ¿algo que haya pensado para su futuro rol como secretario de seguridad interior? Todavía no, porque quiero ver de qué se trata estudiarlo. Me dijeron que tengo que presentar la estructura en 30 días, solamente eso. Sé que es un desafío enorme, pero yo estoy acostumbrado a desafíos. Eso me decía un futuro colaborador que está ahora no está en el país. Y me dijo, ¿será posible que siempre los grandes desafíos son para vos? Y sí, bueno, es mi vida. ¿Me lleva alguien de Santiago?